Temple Records y Centro Púrpura presentan Arena Rock Estás escuchando Púrpura en Línea Desde Bolivia para todo el mundo Hubo un tiempo en que fui hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te falaré de verdad Te he de la… Te he de la… Vas cruzando las fronteras, sin verte cantar quizás Tómate del pasamanos, porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual Te encontraré una mañana, dentro de mi habitación Y prepararán la cama para dos Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si te han puesto teléfono, también tu numeración Te suplico que me avises, si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana, dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré una mañana, dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Estás escuchando Púrpura en línea Gente, y más gente de la escena Aquí, en la entrevista Amigos y amigas de Púrpura en línea En esta edición de Arena Rock Hemos escuchado parte del álbum Vida De Sui Generis, el primer álbum en el que Charlie García y Nito Mestre Plasman una de las referencias musicales más importantes Para entender el rock latino El rock latinoamericano Y estamos con Vero Con Vero a propósito de que en próximos días El día 19 en Cochabamba Vamos a tener la presencia de Nito Mestre Acompañado por la Orquesta Sinfónica Femenina de Bolivia Y queremos conversar sobre este momento tan especial Que va a vivir el país Porque no solo es Cochabamba Verito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a la radio Estoy tremendamente honrado de estar aquí No puedo creer que estoy aquí Es un lugar que te lleva tanto a la música Que realmente te desconectas Y sí, tú tienes toda la razón Es una cosita que está llegando Así como un tesorito que hay que apreciarlo Y verlo Y comprarse entradas e ir a verlo ya Porque una vez más está aquí Nuestro querido Nito Mestre Para hacer un concierto sinfónico Tan sentido como es este que vamos a presentar ahora El 19 Y pues sí, Cochabamba, Sucre y La Paz Son las ciudades escogidas para el sinfónico Posteriormente él va a hacer un concierto solo Nito Mestre en Santa Cruz Pero el sinfónico pues, el sinfónico Tiene su gustito Ya hemos visto, por suerte a Nito Mestre En unas dos oportunidades antes acá en Cochabamba Yo he tenido el placer de verlo en Oruro Junto con Adrián Barronichea En un concierto que los orureños apreciamos mucho Y el mismo Nito Mestre decía Que tenía muchas ganas de visitar Oruro Porque era como estar en el estadio Un público que escucha en silencio todas las canciones Y cuando termina Ovaciona como si fuera gol de San José Y es eso lo que mismo Nito decía Y quería comprobar Y por eso se animó a ir a tan alto Considerando que los amigos vienen del nivel del mar Y se atrevió a compartir con la gente de Oruro Y sabemos que la calidad de su espectáculo está garantizada No solamente por las letras Las composiciones de Charlie en el disco Vida Sino por la calidad interpretativa Y la calidad de su voz Imagínate tantos años Y no ha perdido el feeling No ha perdido la tesitura El rango vocal Ustedes como músicos sabrán mejor Cómo se sienten de tener a un tremendo monstruo De la canción latinoamericana Sabes Con los años cualquier persona Va a cambiar su registro de voz Pero Nito trabaja tanto Su calidad de sonido y todo Que es como escuchar el Nito de hace 20 años atrás Es de 50 años atrás Es el mismo Nito de siempre Con la misma alegría, jovialidad, energía Yo me acuerdo que la primera vez Que me ha tocado compartir escenario con Nito Maestría Ha sido una cosa así que decía ¡Wow! ¡Cómo está intacto! Tipazo a todo dar Además, increíble la forma en la que trabaja Responsable a morir O sea, desde el momento en el que llega Tú lo ves llegar al escenario Y él es así Chin, 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 chin Acomoda sus cositas Se pone y arranca No, no, no necesita decir Ya pues chicos, vamos Pero vamos No, él se acomoda Los músicos se acomodan con él Y yo arranca Y ya está hasta el final, ¿no? Y esperas el gol de San José al final Para gritar ¡Ah! Así, ¿no? Queremos que en Cochabamba Se vea una evasión De tres equipos en la liga Por favor Y el sermán No sé Todos los equipos de Cochabamba No voy a empezar a nombrarlos No soy buena para eso Pero de verdad que es eso ¿No? Y este concierto es muy sentido Muy sentido Y va a ser mucho más sentido De lo que normalmente es este año ¿No? O sea, estamos La orquesta ya empezó a ensayar Se está preparando Como bien dice la orquesta femenina de Bolivia Es de Bolivia Entonces hemos empezado a delegar Los equipos, digamos De cada sección de Cochabamba De La Paz Para que empiecen a ensayar En sus respectivas ciudades Y luego nos juntemos todas Acá en Cochabamba Para empezar con un ensayo nosotras Y luego sumar a Nito En nuestros ensayos Para que pues ya agarre la forma final ¿No? O sea, es una belleza Y escucho esto con tanta envidia De gente tan profesional en la música Que puede organizarse Y cada uno asumir su parte ¿No? De la partitura Si cada uno con su parte Y hacer La suma de todos En algún momento Con la confianza Que todos muy profesionales Han hecho su tarea Y su parte Sumará la parte de los otros Y todos viviremos una fiesta musical ¿No? Si Yo al principio estaba pensando No, van a armar una orquesta En cada ciudad Y dije, pero no Que se van a juntar Y se van a ir de gira con Nito Exacto, exacto Mira, la orquesta es una orquesta Que tiene 86 integrantes ¿Ya? Y nos da para hacer una orquesta Perdón, es mi hijo Gritando al fondo Que también es músico Así ya de corazón Un abrazo Un saludo a Eduardito Y va a estar seguramente Enseñado como los hijos De todos nosotros Porque esto hay que pasar De generación en generación Exacto Sí, claro Es más, Eduardo Va a todos los conciertos De la orquesta femenina A ser parte ya ¿No? Y se saca fotos con los solistas Pero bueno Entonces te decía La orquesta es una orquesta Tan grande Que podemos hacer un concierto En ambas partes Pero Nito Para este concierto Ha pedido algo mucho más íntimo ¿No? No está pidiendo una orquesta De 40 personas Está pidiendo una orquesta De 20 integrantes Y pues Lo que la orquesta Está haciendo Es una cosa maravillosa Que es premiar A las chicas Que han estado Desde el primer concierto Hace 8 años atrás Con el concierto De Nito Maestro Una suerte Una formación de cámara Le dicen así O es la selección De la orquesta Las mejorcitas No, no, no Todas son buenísimas Por si acaso Claro Pero me imagino Que la puntualidad La constancia Y todo Merece un premio Sobre todo la constancia ¿No? La orquesta tiene 8 años Y estamos tocando Con las chicas Que han estado Desde el primer concierto Allá En el 2014 15 ¿No? Entonces Esas chicas Que han estado siempre ¿No? Que han estado Para todos los repertorios ¿No? Ya sea ABA Ya sea Lo que sea Que nos ha tocado hacer Porque nos hemos pasado Por varios estilos musicales Hasta llegar a este momento Tan hermoso Que muchas Muchas de las chicas De la orquesta Están añorando Tener ¿No? Yo me acuerdo Que uno de los Cuando mandé el mensaje Y dije Vamos a primera De las antiguas Una de las primeras Que tocó Por favor Dime que vas a Contarme a mí Por favor Me decía Toco gratis Yo amo tanto su música No importa Yo como No, tranquila Vas a estar Pero se te va a reconocer Lo que te mereces Porque es tu tiempo Tu esfuerzo ¿No? Yo entiendo Eso es así como Como un premio ¿No? ¿Quién no quiere estar En un escenario Con una persona Tan grande En la historia musical De nuestra Patria grande ¿No? Exacto La unidad de Latinoamérica A través de la música Y su historia Mira, has dicho hace rato Una cosa Que me ha puesto a pensar Y un poco A reflexionar Sobre Sobre los géneros musicales ¿No? Estamos hablando De una orquesta Que ha transitado Por varios estilos ¿Por qué eso hacen Los músicos? ¿No? Transitan Reciben Dan Recogen Sonidos Devuelven Al público En diferentes géneros Eso es muy profesional Y me acuerdo Que hace 50 años Cuando salió vida 51 52 Ya vida Este No había esas divisiones Tan severas Que vemos ahora ¿No? Donde El death metalero No se puede ver Con el metalero ¿No? O el gótico Es muy diferente Del punk Y el punk Era un aceptal hippie Y estamos en una suerte De divisiones Tan idiotas Que nos estamos privando De disfrutar La música Hacia el año 72 Cuando sale vida No existían Esas divisiones Tan Tan horribles ¿No? Que es que estamos viendo ahora Y los músicos Podían integrarse Y de esa suerte De integración Tenemos obras tan maravillosas Como todo lo que ha hecho Sui Genis Pero de inmediato Por Sui Gieco ¿No? Cuando se unieron Con Porchetto Con León Gieco Hicieron más maravillas Y veo Tú analizas la historia De la música Argentina Por ejemplo ¿No? Y ves los integrantes De los grupos Y muchos han transitado De uno a otro grupo Como que Entrando en diálogo Con otros Con otros estilos musicales Sin hacerse mucho problema ¿No? Y eso hace Una orquesta profesional Que es lo más lindo Del mundo ¿No? Que poder Enriquecerte Con todos los estilos musicales A ver Yo A ver Como una anécdota Te cuento En la última presentación Que hemos tenido Así junto a José Andreas ¿No? Y en uno de los ensayos Decíamos Bueno al año Se viene Iron Maiden Sinfónico Y una de las chicas Decía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo Un rock más pesado Y puso una cara Así de que Hay algo más pesado Que José Andreas Y yo decía No Hay que hacerle Una clase de rock Death metal ¿No? Porque de verdad No vamos más allá De nuestra zona De confort ¿No? Entonces Para las chicas De la orquesta Hacer Mira Abba Silvio El mismo José Andreas Y ahora Ni tu maestra No estamos en una línea ¿No? Estamos así Subiendo y bajando Y enriqueciendo Nuestros conocimientos Y además que Una cosa es que Escuches una canción Y te den una clase magistral De lo que es el rock El jazz El blues Y tú dices Ah ok Perfecto Bien De ahora me voy a mi casa Y sigo escuchando Bonnie Lobey ¿No? Entonces Pero subirte al escenario Con uno de estos Y vivir En el escenario La adrenalina De acompañar a uno De estos grandes Te hace pensar Después que Tal vez creo que Voy a guardar el disco De Bonnie Lobey Mira creo que Es completamente válido Y aprovechar ¿No? De que esta música Moderna No Ni siquiera Posmoderna Sería para hablar Con precisión Se ha cerrado Digamos En algunas estructuras De las que no está Pudiendo salir ¿No? Porque es una fórmula Comercial que si funciona ¿No? Pero pierde mucho El público Y pierde mucho El músico Al no atreverse A experimentar Y explorar Otros géneros ¿No? Esa compañera Que luego conoció A Iron Maiden Seguramente Ha experimentado Crecimiento De alguna forma ¿No? Como cualquiera Que se dé la oportunidad De conocer algo nuevo Y luego decidirá Si lo toma para sí O simplemente Lo deja pasar ¿No? Estamos viendo Ahora que Que he visitado Anteayer Creo La venta De las entradas Hay gente Hay gente De toda edad Y eso quiere decir Que hay también Preferencias musicales De todo origen Sin duda Los jóvenes Muy pegados Al reggaetón Se pueden dar También un espacio Para conocer Esta música Y crecer ¿No? No lo digo En el sentido De que el reggaetón Sea del todo malo ¿No? Porque creo Que la música En sí Genéticamente Es siempre buena ¿No? Hay música Más compleja Que otra ¿No? Es otra discusión Pero darse la oportunidad De entrar en diálogo Generacional A través de la música ¿No? Con sus papás Con sus tíos ¿No? Y crecer ¿Sabes qué? Yo ahora que tengo un hijo Me doy cuenta De que esa responsabilidad Es completamente mía ¿No? Así como fue La de mis papás De hacerme crecer Escuchando Sabia Nueva Silvio Rodríguez ¿No? Entonces Tú dices Está en tus manos Que esta música De estos grandes artistas Con tanta Historia Trayectoria Y con todo lo que significa Para los pueblos Latinoamericanos Sobre todo No desaparezca Y como decía El gran Jaime Jura Qué lindo es ver En un concierto Niños Porque realmente Te das cuenta De que la cosa Está pasando De generación En generación ¿No? Es una sensación Muy increíble Saber que Estamos pasando Esta información Es real Que los niños Van a estar A la pesca De lo que esté De moda ¿No? No puedes evitarlo El reggaetón El trap Todas esas cosas Tienen que entrar En la cabeza De tu hijo Pero también está bueno Que entren Como tú dices Para que sepan Separar Qué es lo que sí Y qué no Qué es lo que les gusta Y qué no les gusta ¿No? O sea, yo a mi hijo Le haré escuchar Desde Dream Theater Pasando por Sabia Nueva Y algún día Le diré Mira, tu mamá También grabó Con desaire ¿No? Entonces vamos A escuchar todo Para que él sepa Cuáles son los géneros Musicales ¿No? Para que después Cuando llegue un Qué sé yo Ya no voy a decir Quién Porque cuando mi hijo Sea grande Ya no van a ver Muchos de estos músicos Me van a hacer llorar A mí más No Pero poder decir Ucha Había este Este musicazo Y eso es Mira Quien estudia Y se enamora De la música Conoce a través De la interpretación De orquestas De solistas La obra de gente Que ya no está Hace Pero centurias ¿No? ¿Por qué? Porque ha habido Un registro Una partitura Que alguien interpreta Dirige Y puedes acercarte A una música De alguien que ni has conocido No tienes ni idea El momento en que Que nació La música Y lo que pensaba Y lo que sentía Pero de alguna forma A pesar de Cientos de años Te conectas Y eso va a pasar Con las generaciones futuras ¿No? Hoy tenemos la oportunidad De llevar a nuestros hijos A un concierto así Ir con nuestros compañeros De colegio De universidad A revivir las cosas Que nos provocó esta música O con nuestros padres ¿No? Claro Si todavía los tienes Yo Claro Imagínate de acá Cuando ya no estemos nosotros Nuestros hijos irán Con sus nietos Tal vez ya no a un concierto Pero sí a poner un disco Ojalá ya todavía vinilos ¿No? O al soporte Que se inventen en el futuro Para conectarse En un diálogo musical Con otras generaciones Y entender Lo que estaban pensando Es en el momento ¿No? Y esta tarde He escuchado de nuevo Completito el vida No sé cuántas veces Lo he hecho en mi vida O sea Muchísimas seguramente Pero ya con otra mirada O sea ¿Cómo le presento esto A mi hija? Me preguntaba ¿No? ¿Cómo le explico El contexto En el que se han compuesto Estas canciones Y por qué es tan importante Este álbum Para la historia Del rock latino ¿No? Y para nuestra propia historia ¿No? Y ahí decía Le tengo que contar la historia Y tratar de comparar Con la historia boliviana ¿No? Sui generis llega al punto final De su carrera En el momento más crudo De una dictadura ¿No? Y es la voz De muchos adolescentes Que tristemente No están más ¿No? De muchos jóvenes Y eso Yo estoy segura Que tú Cuando estás tocando No solo estás pensando En la música Sino En todo lo que abriga ¿No? Y ahí ya te quiero preguntar O sea Porque también te he visto Muchas veces Tocar otro tipo de música Y hay cosas en común ¿No? Por ejemplo Sabía Nueva Y sui generis Tienen sus cosas en común Por lo menos En tanto discurso Una mirada social ¿Cómo tú ves? ¿Qué lectura haces De la música De la letra De sui generis? Mira Me agarro de una frase Que dijo Nito En un concierto ¿No? Ya de estos En versión sinfónica Que dijo Esta canción Es de esa época En la que Los jóvenes Nos atrevíamos A pensar ¿No? Donde muchos Obviamente Ya no pueden Seguir pensando ¿No? Entonces Y si comparas Con Sabía Nueva Sabía Nueva Para mí O sea Ha sido mi vida ¿No? Ha marcado mi vida Completamente Y es eso La primera vez Que yo he tocado En el Ecuador Y escuchaba Como la gente Gritaba Escribo tu nombre En las paredes De mi ciudad Y decía Claro Era el grito Desesperado Por encontrar A alguien Que habías perdido Alguien Que no sabías Donde estaba Y lo único Que podías hacer Era que hacer Una canción ¿No? Entonces Obviamente El sentimiento Que refleja Toda esta Música Que estamos Haciendo Nosotras Esta vez Con Nito No es pues así Y rasgoña Las piedras No Tienes que entender Que viene De más allá De esa época Tan cruda Tan dura Donde podías salir Y no volver ¿No? El sentimiento Que debe ser Yo no me imagino Como debe ser Para Nito Ahora Mirar atrás Y decir Yo si volví Y a mí No me llevaron Y a mí No me hicieron Y a mí No me pasó esto Que les pasó A muchos otros ¿No? Que aquí A nuestros compañeros Músicos De lucha También les ha pasado Estamos hablando De músicos Que le han Le han peleado Músicos Que han tenido Que salir exiliados Y músicos Que no han vuelto También Entonces ¿Por qué? Porque eran jóvenes Que se atrevían a pensar Y la sombra De todo eso malo Que ha pasado Tristemente Parece devolver ¿No? Sobre Argentina Estos días Con unas Unas medidas Atentatorias Contra la libertad De expresión La reunión De jóvenes Etcétera Que te están diciendo Esto ya lo hemos vivido ¿No? Y ojalá En el caso boliviano No nos suceda O sea Que importante Es la memoria Y que lindo Que la música Nos la refresque Es el primer lugar Donde atacan Es como que el arte Les genera ruido A estos políticos ¿No? Y lo primero Que están haciendo En la Argentina Es empezar a cerrar Las orquestas Justo hace dos días Tenemos una red De cornistas Latinoamericanos Donde nos comentaban Los músicos De la orquesta En su primera manifestación Tratando de evitar Que se cierren Los ítems De la orquesta Oye ¿Tenemos que volver A esto? ¿De verdad? Y los primeros En saltar En oponerse Públicamente Ha sido gente Que lo ha vivido Charlie García Pedro Aznar Han sido los primeros En manifestarse En contra de estas medidas Y estoy seguro Que la generación Que acompañó A Nito Mestre A Charlie A Sui Generis La tiene muy clara ¿No? De lo que De lo que vivieron Y de lo que no quieren Volver a vivir ¿No? Vida Nos está hablando De eso precisamente ¿No? De esa necesidad Tan importante De entender Que todos somos humanos De que todos Merecemos ¿No? Que se nos respeten Nuestros derechos Y nos permitan Expresarnos Pero libremente Tal cual Y de verdad Es que Ojalá no tengamos Que volver a esto Ojalá que la Argentina No tenga que Volver a vivir esto Y pues si le toca Volver a vivir Ojalá salgan Otros Nitos Y otros Charlies ¿No? Otros grandes Así a seguir defendiendo A través del arte La música Y las letras De las canciones Creo que es una oportunidad La llegada De Nito Mestre Para darle un cálido Abrazo social Todos los bolivianos Y a través de él Enviarles energía Y esa fuerza A los compañeros Músicos argentinos Que en este momento Le están viendo difícil ¿No? Esperemos que esto Que recién se ha decretado Pues se pueda revertir Pero para eso Hay que Hay que plantarse Hay que afrontar Y hay que luchar ¿No? Un cariño Un abrazo No sé si esto va a ver Nito en algún momento O su equipo Sepan que desde acá Les deseamos Pero la mayor De las oportunidades Para hacer respetar El gremio musical Y tienen El cálido Abrazo de los músicos Bolivianos Pero por siempre ¿No? ¿No es así? Con certeza que sí Sobre todo El orquesta femenina Ahí haciendo Pie al cañón Porque no No nos vamos a dejar Una vez más ¿No? 1972 Es el año En que lanzan Vida Un disco Que rompió ¿No? Todos los moldes Que en ese momento Tenía el rock Argentino Tímidamente Estaban empezando A componer ¿No? Sus propias canciones Sus propias letras Poco antes Había aparecido Los gatos Poco antes También estaba O casi al mismo tiempo En carrera Almendra Espineta Etcétera Es una generación Preciosa de la música De la cual Viene como embajador Nito Mestre A visitar una vez más Nuestro país ¿No? Y Y aquí Entrando en el chismerío En el chismerío Musical Y frente a la cámara De fronteras Te pregunto Si nos puedes adelantar ¿Qué prepara El show del 19 Para los cuchabambinos Que van a acompañar A Nito Mestre En el portal? La vida Nito está trayendo Eso El disco Vida Para refrescarnos La vida A nosotros También Para la gente Que sigue Sui generis Pero tal vez No tiene claro Vida Es un disco Dura aproximadamente Unos 30 35 minutos Y tiene Los temas Que seguramente Van a recordar Arranca con Canción para mi muerte Que es una composición De Charlie García Que el mismo Recuerda Haber escrito Después de haber tenido Una experiencia Que él se sentía Morir en el cuartel ¿No? Y ahí arrancó Que el que tenía Bueno El mismo dice ¿No? Necesidad De dejar ese espacio Y buscar un pretexto Para liberarse De eso tan horrible Que es Bueno El régimen militar ¿No? Canción para mi muerte Es un himno ¿No? Le sigue Necesito Dime Quien me lo robó Estación Toma dos blues Natalio Ruiz Mariela el capitán Amigo vuelve a casa pronto Quizás porque Y cuando comenzamos a nacer Bueno Finalice el disco Con un tema instrumental Que se llama Posludio Muy cortito Y bueno Han pasado 52 años Desde que salió este disco Y Nito está De gira Ya hace varios meses Celebrando 50 años De carrera Porque es con este disco Que se hace público El talento de Charlie García Y el de Nito Mestre Y arrancan una preciosa Carrera musical ¿Cómo te sientes Medio siglo después De este álbum Estar en escenario Con este monstruo De la historia musical Bueno Es como que Uno no había nacido Yo hace 50 años Entonces No No tengo digamos Esa sensación De estar reviviendo Una cosa Si no tengo La sensación De estar Viviendo una cosa Nueva con él Yo tengo la suerte De haber tocado Ya esta versión Sinfónica Con Nito El año 2019 Y esa primera vez Para mí Ha sido Yo no podía creer Yo lloraba De la emoción No podía creer Cuando me han dicho Vamos a hacer Sweet Generis Con Nito Mestre Y yo Está llegando Sí Estaba llegando Y se iba a hacer Un concierto Nito Mestre Y Adrián Barroneche A Sinfónico Entonces compartíamos El escenario Con dos más lindos Del universo Ahí haciendo Mitad a mitad De sus músicas Canciones de ellos Y sinfónicas Y intercalando ¿No? Pero ¿Sabes qué? Es Es que es eso ¿No? Te llena otra vez La vida Adentro La emoción La adrenalina De tocar Un concierto Con tantas cosas ¿No? Poder acompañar A un músico Tan grande Es Es un lujo Es un privilegio ¿No? Que bueno No sé La vida nos está dando A nosotros La opción De ser nosotras Quienes acompañamos A Nito Mestre Lindo Lindo Para Como experiencia ¿No? Para la orquesta femenina Y todas las chicas Que están ahí Pero también Lindo igual Para el público ¿No? Que si bien En mi caso Yo nací Yo soy modelo 77 ¿No? Nací junto con Star Wars Pero el disco Salió unos años antes ¿No? Pero Casi aujereo Mis discos De tanto escucharlos Durante la adolescencia Y la juventud Porque Pareciera que están escritos Para esa generación O sea Uno escucha esto Y dice Esto es mío Me representa Quizás ahí está el éxito ¿No? De estas canciones Que se han vuelto eternas ¿No? Como Treinta años después Si no Si no hago mal El cálculo Vuelven a juntarse Y sacan un disco Que se llama Sinfonías Adolescentes ¿No? Y la conexión Es la misma ¿No? O sea Escuchas las composiciones Si bien tiene un sonido Ya ajustado a las tecnologías De ese tiempo Tiene el alma ¿No? De ese sui generis Para la juventud Para los adolescentes Y es que pareciera No han perdido el alma No han perdido el alma No han perdido el alma ¿No? De esa juventud Siempre vigente Y quizás por eso Sigue conectando A generaciones Y generaciones No sé si tienes datos A compartir Sobre la parte técnica O sea ¿Cómo están trabajando Para que en la logística Esta sea una experiencia Inolvidable En términos de sonido Luz Ese escenario Con tanta gente Me imagino que esto Va a ser realmente grande Mira Así Muy muy tras bambalinas Cuando empezamos Con esto El año pasado Era tal la emoción De la gente Del portal Vamos a tener una grúa Que lo haga entrar Por la derecha Así Lo suba hasta el techo Y luego lo baje Voy a bajar Por unas escaleras Con Uy Yo decía Ay por Dios Chicos No estamos trayendo Un niño de 15 Piensen que es una persona mayor Hay que cuidarlo Tiene que dar un concierto Estamos le subiendo A la altura O sea Por favor Pensaremos en algo Un poco más Bonito Tradicional Pero también lleno De esa energía Y adrenalina El diseño del escenario Es especial Muy muy especial Va a haber Obviamente un juego De luces maravilloso Que va a acompañar El sonido Y el ritmo De la música Que vamos a tener No va a ser una cosa Así de Música Y luces quietas La orquesta femenina Tiene la suerte De poder estar Siempre En ¿Qué se llama esto? En En rotación De material Y de cosas Que ya tiene La práctica De poder trabajar Con un sistema De luces Que se mueve Se apaga Hay humo Y demás Entonces No somos Solo músicos Sinfónicos Que se sientan A tocar Ya somos músicos Que vivimos Lo que hacemos Y pues estamos Ahí todas juntas Como te decía La primera parte Va a estar así Llena de una sorpresa De solo la música De la trayectoria De Nito Maestre Y vamos a entrar Después con la orquesta A unirnos Y hacer el disco Vida completo Y pues Habrá muchas sorpresas Algunas sorpresas Yo ya he leído En un diario local Invito a la gente Que si quiere Acercarse más A esto Pues A darse la tarea ¿No? De buscar El que busca Encuentra Pero ya La sospecha Está por ahí O sea ¿Cuáles sorpresas Más podrían ser Que escuchar Algunos otros temas De otros álbumes Tan maravillosos? No sé Creo que Eso se puede dar ¿No? Lo descubrirá la gente Una vez que esté En el auditorio ¿No? Que van a armar No sé Qué capacidad de gente Se ha previsto Te voy a mentir Si te doy un número Pero yo sé Que va a estar A tope Reventando O sea Porque son Si no me equivoco Cada fila Tiene alrededor De 12 mesas Y cada mesa Tiene alrededor De 10 personas Entonces Calcula eso Por alrededor De 20 filas Ya Estamos hablando De Cochabamba Cochabamba Es el lugar Donde más gente Va a entrar Ya Porque En Sucre Lastimosamente En Sucre Se basa en el Papa George Que es un lugar Muy pequeño O sea Que si hay gente Escuchando de Sucre Y no ha comprado Sus entradas Háganlo Rápido Urgente Urgente Urgentísimo Porque se van a quedar Afuera Y el El otro tema Es en La Paz Bueno que pues El cine 16 de julio Es Es bonito Es grande Tiene una capacidad De 600 personas Si no me equivoco Pero pues Son 600 personas Aquí estamos calculando Por lo menos mil ¿No? Por lo menos Por lo menos A grueso Unos mil doscientos ¿No? Y Cochabamba Más que Cochabamba El público De Nito Mestre Sui Generis Pues por demás Yo creo que Que es capaz De completar Este espacio Y como les decía No se trata solamente De un evento más ¿No? Es especial Porque son 50 años De carrera musical De Nito Mestre Es especial Por el contexto Social Político Que está viviendo Nuestra América Latina Es especial Porque se trata Del primer disco De una banda Que transformó ¿No? La lógica musical Del rock Latinoamericano Le abrió una puerta Gigante Para que sea posible Todo lo que hemos vivido Después ¿No? Y bueno O sea son muchas razones Para estar ahí ¿No? Y entre las que más Yo destaco Es que Debemos darnos La oportunidad De volver a juntarnos Porque solamente Estando juntos Podemos hacer Un ejercicio De empatía Darnos cuenta Que sentimos Lo mismo O por lo menos Cosas similares Y eso nos une ¿No? Y una ciudad unida Un pueblo unido Es invencible Claro Jamás será vencido Una cosa que Que sí la quiero decir Es que Este concierto Va a tener un momento Muy sublime Un momento Muy sentido Un momento Que Lo he buscado Lograr Y es que Se nos ha ido El Adrián Y el Adrián Se merece Una despedida En el escenario Y que mejor Que Nito Mestre Para hacérsela Seguro que sí Ha sido De los primeros Artistas Importantes Del mundo En expresar Una condolencia A su familia Pero también Al público Boliviano O sea Hay una conexión De Nito Con Bolivia A través de Adrián Barrenechea Que es indiscutible ¿No? Y que lindo Que tengamos La oportunidad De tenerlo aquí En varias ciudades Y que también Este en Santa Cruz Seguramente Su familia Bueno La familia De Adrián Va a estar ahí Como nosotros Que nos consideramos Familia de músicos ¿No? Hemos acompañado La carrera De Adrián Barrenechea Nos ha dolido Tanto Como nos ha dolido El viaje Al más allá De Jaime Y de tanto músico Que queremos Pero que sabemos Que los vamos a encontrar Que pronto llegaremos Allá donde están Para volver a hacer música Juntos Exacto Una vez hablando Con César Me decía Yo lo único que sé Es que allá El Gordo Está cantando ¿No? Que es lo único Que realmente Él y Jaime Querían hacer Como todos ¿No? Como todos De los dos grandes Artistas que se nos van Siguen cantando Aquí y allá Siguen cantando Aquí a través Del legado ¿No? Los discos Los cassettes Los CDs Los DVDs Y todo lo que mantenga Viva la música ¿No? Sabes que Te he mirado Has dicho Saber No Y me he acordado ¿Por qué es Vero La cornista? Y cada vez que te miro Pienso Parabarapam Pam 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 Sabes que Una vez El César me dice Ay le voy a poner Una flauta Al cóndor Y yo No No ¿Qué te pasa? El cóndor vuelve Es solo mío El corno vuelve Debería ser ¿No? El corno vuelve Y sabes que El cóndor vuelve Es una canción Que se ha ido Con el Jaime No hay quien La cante En ese registro No hay quien La cante Con ese registro Entonces Si pues Vero la cornista Es Vero la cornista Esa vía nueva Lindo amigos Hemos tenido una charla Muy agradable Con Vero Y a través de ella Un abrazo Muy cálido A toda la orquesta El agradecimiento Por estar firmes Cada vez que hay Este tipo de iniciativas Con todo tipo de músicos Y en esta que es Una ocasión tan especial Quisiera preguntarte Pero no sé Si hay riesgo De olvidarnos De alguien Si es posible Mencionar A quienes van a estar En escenario De la orquesta Si tú tienes En la cabeza Ahorita Mencionémosla Porque Cochabamba Bolivia Merece saber Quienes van a estar Representándonos Al lado de Nito Mira Va a estar acompañando A la banda Primero Nito Mestre Llega junto A Fernando Pugliese Y Ernesto Salguero Que es su trío Con el que trabajan allá Y se le suman De acá Los chicos de Mandíbula Adrián Salinas Y Diego Ávila Ya en el bajo Y en la batería Para completar la banda A eso Se suma la orquesta A la cabeza De Raquel Maldonado Nuestra directora Y voy a ir por secciones Primeros violines Conchertina Andrea Benavides Y la sección De primeros violines Que son Mari Gassron Libertad Libertad de mi vida Me he olvidado tu apellido Junto con Mónica Posadas Conchertina Es el que le da la mano Al director Exacto En este caso Son las dos maestras Que se agarran fuerte De la mano Y empiezan El concierto Es como Es como el ojo izquierdo De la directora Que está ahí ayudando Y demás En los segundos violines Están María René María René Ay por Dios Es que las tengo A las chicas Anotadas y guardadas Por sus estudios María René Violín Angie Violín No está María René Está Angie Y está Carolina Carolina Cáceres Después estamos Con las violas Que son Jimena Posadas Y Alexandra López En los celos Está viniendo Patricia de la Paz Y está Paola Pereira De aquí de Cochabamba Y en el contrabajo Está Cristina Quevedo Después tenemos Una sección de maderas Que es flauta Camila Camila Oboe Que es Dalaí Carranzas Flauta Oboe Clarinete Que es Carlita Y Fagot Yanira Entonces Esa es la orquesta Que acompaña A Nito Mestre Esa es la orquesta Y la banda Que acompañan A Nito Mestre No hay corno No hay corno Por eso digo Está todo bien Porque yo Sí lo toqué Gracias al cielo Y a la vida Me ha tocado Hacerlo en versión Con orquesta completa Pero esta vez Es mucho más íntimo Y más sentido Nito quiere una cosa Más pequeña Raquel viene a dirigir Claro La orquesta Sin Raquel No funciona No es orquesta Raquel está siempre A la cabeza Y Raquel Es de las personas Que ha vivido esto Entonces lo está sintiendo Tanto como nosotros Yo tengo un chisme Para la gente Que no ubique Pero les recomiendo Que se acerquen Al trabajo De Raquel Porque ha hecho Toda una sistematización Estudios De la música orquestal De la chiquitanía boliviana O sea Ustedes tienen que conocer Ese trabajo Porque Eso te da cuenta Que mucho Más antes que exista Bolivia Ya había música boliviana Barroca Haciéndose aquí Y Raquel Nos podría informar Mucho Estamos hablando De músicos Que tienen una trayectoria En la calidad Que nos garantiza Un concierto A la altura Del gran hito mestre Exacto Como lo dice Raquel Es una enciclopedia Y es una gran persona Yo creo que no sería tan feliz Si no la tuviera La Raquelita a la cabeza Además es una complicidad Muy linda Que tenemos con ella Y bueno Y obviamente Nuestra reglista Que me estoy olvidando No sé si va a estar La voy a tratar De convencer De que se venga Para el concierto De acá en Cochabamba Porque nuestra reglista Vive en La Paz Y Patricia Bedregal Ha hecho los arreglos Muchas veces Para muchos De los conciertos Que hemos tenido Y para este concierto Ha hecho el más Sentido de todos El arreglo De Adriana Mareneche Entonces nuestra reglista También que Si no está aquí Está siempre con nosotras En nuestro corazón Buenísimo Buenísimo Les decía que esta ha sido Una entrevista Especial Por lo que va a vivir Cochabamba La Paz Sucre Santa Cruz En los próximos En los próximos días Y especialmente Cochabamba Que abre esta gira En Bolivia De Nito Mestre Acompañada por la orquesta Femenina de Bolivia Este Bueno Siempre hacemos una cosa Al final Dejamos micrófono abierto Para nuestros invitados Para que expresen Lo que quieran Sin ningún tipo de censura Voy a decir Solo una cosa Que viva la vida Que viva la vida Que viva la vida De muchas formas Esta Es una de las más lindas Amigos Amigas Nos vamos a ir con música Y claro Que vamos a seguir Escuchando Su Generis Para ponernos en donde Que no nos agarre De sorpresa Porque hay que corear A Nito O no se corea Claro que se corea Se corea Se aplaude Se grita Se vaciona Hace todo Se disfruta Se vive Gracias amigos Por acompañarnos En esta edición De Arena Rock A Tiberito Y a toda la gente Que va a estar En esto Que es Nito Mestre En Cochabamba Sinfónico Hasta pronto Amigos Y cuando pasó El tiempo Alguien se preguntó ¿A dónde fue a parar Natalio Ruiz? El hombrecito De sombrero gris Caminaba Por la calle mayor Del balcón De su amada A su casa Escribir Esos versos De un tiempo Que mi abuelo Vivió ¿Dónde estás ahora Natalio Ruiz? El hombrecito Del sombrero gris Te recuerdo Hoy Con tus anteojos Qué hombre serio Paseando Por la Plaza ¿De qué sirvió Cuidarte tanto De la tos? No tomar más De lo que El médico Indicó Cuidar la forma Por el que dirán Y hacer el amor Cada muerte De obispo Y nunca Atreverte A pedirle La mano Por miedo A esa tía Con cara De arpía Y dónde estás A dónde Has ido A parar Y qué se hizo De tu sombrerito Gris Hoy Y ocupar Un lugar Más Acorda Con tu alcune En la Recoleta Y dónde Y dónde Estás A dónde Has ido A parar Y qué se hizo De tu sombrerito Gris Hoy Hoy Ocupar Un lugar Más Acorda Con tu alcune En la Recoleta Arena Rock Es una producción De Centro Púrpura Y Temble Records F Taco A Los El Ven De El 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 CC por Antarctica Films Argentina